El primer caso trata de un paciente masculino que tiene 60 años de edad. El paciente, como todos los pacientes, tenemos que explorarlos, interrogarlos, no tomar una decisión como un monitor, sino más bien saber qué es lo que tiene este paciente. Y este paciente tiene como antecedentes tabaquismo, tiene un índice tabáquico más o menos entre 20 y 30. El paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial sistémica y tiene diabetes tipo 2. Este señor se levanta un día, hace un poco de ejercicio porque en toda la pandemia no pudo hacer ejercicio y ese día lunes que se levanta con todas las ganas de hacer ejercicio, ya es un señor jubilado, de repente siente una presión torácica tremenda, un dolor que jamás había sentido en su vida. Entonces se agarra del pecho y se cae. Lo llevan al hospital después de este síncope, llega con dolor tremendo. Él lo refiere como el peor dolor que ha sentido en su vida, como si un elefante estuviera pisándolo directamente en el pecho. Ustedes lo observan, el paciente está todo bañado en sudor. Le checan el pulso periférico, apenas se siente, pulso filiforme. Está frío de las extremidades el paciente. El paciente le checan un llenado capilar, capilar y refill time, por más de 10 segundos en el dedo índice de la mano derecha y se encuentran que tiene un tiempo de llenado capilar de 12 segundos. Vamos a ver cómo está la presión arterial de este paciente monitoreándolo y vamos a ver cuánto tiene de saturación periférica de oxígeno. El paciente tiene una frecuencia cardíaca para empezar de 120 latidos por minuto, satura 88% al aire ambiente y ya está checando la presión arterial. Vamos a ver cómo sale. 80-50 de TA. Con esta información, para empezar, ¿el paciente se encuentra en estado de shock, sí o no? Sí. Sí, ok, muy bien. El paciente ya identificamos que está en estado de shock. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene llenado capilar retardado por la presión arterial. O sea, respecto a la presión arterial, ¿qué comentario pueden hacer? ¿Una TA media de? Muy bien, TA media de 60. Ya empezamos mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa respecto a la pura TA? ¿Qué otro parámetro pueden obtener nada más de ver la TA? ¿Ya sacaron TA media? ¿Un índice de choque de cuánto anda el paciente? 1.5. ¿Índice de choque? 1.5. Si bien está más validado para pacientes politraumatizados, pues aquí nos habla de que algo está mal. El VATS tiene más frecuencia cardíaca que presión sistólica. Ok, hay algo que está mal. ¿La presión de pulso cómo está? ¿Cuál es la presión de pulso, acuérdense? ¿De? Efectivamente, ¿cuánto tiene? Tiene 30. Presión de pulso está en 30. Eso quiere decir que cómo estará el volumen sistólico de este paciente. ¿Normal o disminuido? Disminuido, efectivamente. Efectivamente, la presión de pulso, que es el pulso cuando sale el volumen sistólico y se detecta cuando va pasando por cierta parte de las arterias, está disminuido, ¿estamos de acuerdo? Presión de pulso baja. Eso quiere decir que el gasto cardíaco de este paciente estará alto o bajo. Si tiene una presión de pulso baja, un gasto cardíaco seguramente bajo. Acuérdense que esto significa que hay una vasoconstricción. Todavía está factible el mecanismo de compensación de los gastos cardíacos bajos. Todavía, ¿vale? Este paciente ya estamos seguros que tiene gasto cardíaco bajo, aunque no lo estamos midiendo. Estamos infiriendo las cosas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Por los puros datos clínicos de este paciente, ¿qué tipo de choque estamos apuntando? Cardiogénico, seguramente. ¿Qué es pertinente para hacer el diagnóstico del paciente? ¿Qué estudio le solicitarían en la realidad? Un electro urgente en menos de 10 minutos, un marcador de calidad de cualquier hospital, de cualquier servicio de urgencias. Un electrocardiograma para ver qué es lo que trae este paciente. Ahora, aparte de eso, ¿cómo iniciarían el manejo en este paciente? Por ejemplo, el paciente, acuérdense, ¿cuánto está saturando? Como que ya se le fue ahí. 88. 88% de oxígeno. ¿Qué paciente se recomienda ponerle oxígeno respecto a pacientes infartados? ¿A partir de qué porcentaje de saturación se recomienda poner oxígeno? 90%. Según la guía, si el paciente satura menos de 90%, hay que ponerle oxígeno. Si satura más de 90%, no se recomienda administrar oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Si el paciente satura más de 92%, pues mucho mejor. ¿Vamos bien hasta acá? Ahí vamos. Nunca me había fallado. Muy bien. Ahora, este paciente no está disponible al electro porque lo tienen ahí atorado en el área COVID y les da miedo sacarlo porque piensan que se van a infectar con el electrocardiograma, piensan que está como lleno de virus y que van a brincar los virus, no sé qué se están imaginando, pero no se los quieren prestar todavía hasta que lo saniticen o no sé qué le van a hacer. Pero por ahí tienen un ultrasonido con transductor sectorial. ¿Les gustaría evaluar algo a este paciente? ¿Sale? Vamos a evaluarle. ¿Qué le quieren evaluar? Bueno, vamos a hacer algo mejor. Yo les voy a poner una ventana ultrasonográfica y ustedes me la van a describir qué tipo de ventana es y qué hallazgo tiene, ¿vale? Para que sea un poquito, pues, más misteriosa la situación. ¿Vale? Vamos a ver. Ahí vamos. Ahí tenemos. Ahí va. ¿Listos? Salen, sonamos el corazón. ¿Qué ventana es? Apical de cuatro cámaras. Excelente. ¿Qué estamos observando? ¿Qué cavidad es esta? Ventrículo izquierdo. Excelente es el ventrículo izquierdo. ¿Este? Ventrículo derecho. Si este es ventrículo izquierdo, ¿esta aurícula cuál es? Aurícula izquierda. Aurícula izquierda. ¿Y esta es aurícula? ¿Esta válvula cuál es? La mitra. ¿Por qué son las cavidades izquierdas? ¿Y esta? Tricuspidia. Ok. Muy bien. Aquí lo que me importa es si hablamos de un sospecha de infarto agudo en miocardio y choque cardiogénico, es ver la movilidad del ventrículo izquierdo en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Salen. Y entonces, ahí les va. Para ver la movilidad, si ustedes hacen un curso de ecocardiografía como tal, van a encontrar un montón de parámetros diferentes para velar la función sistólica, etc. Aquí nos vamos a enfocar a algo cualitativo, meramente observando. ¿Y ustedes qué es lo que creen que tienen? Pueden dividir de forma muy simple en tercios al ventrículo izquierdo, por ejemplo, y cada pared. La pared septal, por ejemplo, en el tercio que está más pegado a la válvula mitral, observamos que como que todavía jala, como que todavía se contrae o todavía se mueve un poco. Sin embargo, si nos vamos a la pared más cercana al lápice, vean cómo casi no se acerca para acá, como si la motilidad de la pared septal del ventrículo izquierdo no estuviera contrayéndose. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos puede orientar a que el paciente realmente sí tiene disfunción sistólica asociada a que se esté infartando, un choque cardiogénico. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Vamos a buscar otra ventana para ver si corroboramos este mismo hallazgo en otro lado donde lo podamos ver. Ok, aquí tenemos, ¿qué ventana es? Para external, eje largo, efectivamente, al corazón está apuntando para allá. Esta cavidad que es la más grande, ¿cuál es? Ventrículo izquierdo, esta cavidad que es más pequeña que la otra, ¿qué ventrículo es? El derecho. Esta es la aurícula izquierda y esta es la válvula. Si es la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿qué válvula es? La mitral. Y después este es el tracto de salida de la aorta y esta es la válvula aorta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a observar la pared libre del ventrículo izquierdo, la pared lateral, como la quieran ver. ¿Cómo todavía? Pues aparentemente contrae. Pero si nos vamos al septo, ¿ustedes observan que se contraiga el septo? No. Todavía orienta lo mismo. Si le sacaran un electrocardiograma a este paciente, ¿en qué derivadas podrían pensar que se encontraría la lesión? Subepicárdica. En B1, B2, B3, por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a buscar otra ventana. ¿Cómo se llama esta ventana? Eje corto, para external, eje corto. El que se ve como círculo es el ventrículo izquierdo o derecho? La boquita de pescado. Izquierdo. Muy bien. Y el que se ve como semiluna abrazándolo, ventrículo derecho. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahí vamos. Ahora vamos a cambiar. Nada más. Vean aquí cómo se ve la pared septal. Este es el septum interventricular. Vean cómo no jala. Si observamos aquí un punto medio, aquí vean cómo esta pared sí se acerca, pero vean cómo el septum no se mueve. Todo correlaciona con un infarto septal. ¿Estamos de acuerdo? Y eso le baja el volumen citólico, eso le baja el gasto cardíaco y eso choca a nuestro paciente. Ahora sí, ahí viene la siguiente ventana y ustedes me dicen, ah. ¿Qué estamos observando acá? Sin miedo, sin miedo. ¿Qué es esto? Una vena cava. Eso, sin miedo, muy bien. ¿Inferior o superior? Inferior. Vena cava inferior. Excelente. La vena cava inferior, ustedes ven que cuando el paciente respira, porque vean, está moviendo el diafragma, está respirando. ¿Ustedes ven que se colapsa? No. ¿O que tiene variabilidad? No. ¿Creen que este paciente se beneficie de volumen, por ejemplo? No. No, en absoluto. De hecho, el volumen se queda atrapado atrás porque el corazón no es capaz de movilizarlo, porque tiene choque cardiógico. Bien, esta es la vena cava inferior y aquí está la entrada a la aurícula derecha del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Esto qué es? ¿Qué órgano es este? El hígado. El hígado, excelente. El hígado, el hígado derecho. El hígado del lado derecho. Ahí vamos. No les voy a decir nuevamente la ventana y ustedes me dicen qué ventana es, qué estamos insonando y qué pueden encontrar. Vamos a darle. Es el pulmón, excelente. El pulmón del Eder. El pulmón del Eder. Aquí está. Ok. Estamos observando, aquí al final del ventaneo, observamos una línea que abarca desde el inicio o nacimiento de la preura hasta abajo y a veces se ven inclusive otras por ahí. ¿Cómo se llaman esas líneas? Líneas B. Las que son verticales son líneas B. ¿Y nos hablan de qué? Edema pulmonar, excelente. Fíjense bien, voy a, ese es el lápice izquierdo. Ahora me voy al lápice derecho. Al lápice derecho. Vénganse ustedes. ¿Qué notan en el lápice derecho? Exactamente. Tiene más líneas B. Exactamente. Tiene más edema pulmonar del lado derecho. La mayoría de los edemas pulmonares de origen cardiogénico son más del lado derecho que del lado izquierdo, por lo menos así empieza. Exactamente. Ahora vámonos a la base. Si hay edema en las ápices, ¿cómo creen que estén las bases? Pues más edema, ¿no? Por gravedad. El líquido va para abajo y vamos a ver el lápice del pulmón derecho. ¿Qué observan acá? Un montón. Un montón de líneas B. Este vato está con edema pulmonar de tipo cardiogénico y aparte está en choque cardiogénico. Signo de la discoteca también le llaman. Así se llama. Vean cómo. Actualmente es del antro. La discoteca era como de los... Sí, signo del antro. Actualmente es signo del antro. Signo del antro. Y atraviesa la línea B. Una línea B que se ve por ahí, la atraviesa. ¿Recuerdas de la línea B? No. Digo, la línea A, perdón. La atraviesa de la línea A es la reverberancia de la pleura. Nada más para que ahí también lo tengan en cuenta. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer una pequeña recapitulación. ¿Identificamos choque? Sí. Con el llenado capilar, con el índice de choque, con la presión arterial media, con la presión de pulso. Ya nos orientamos inmediatamente a un choque de gasto cardíaco bajo. Ya le dimos que es un choque cardiogénico. Hipocontractilidad de ventículo izquierdo y alteraciones en la movilidad. Una presión venosa que te traduce que es una presión venosa alta. Y la congestión pulmonar. ¿Qué más quieres saber? Y efectivamente, el electrocardiograma. ¿Quién fue la que mejor contestó? Por unas tarjetas de urgencias cardiovasculares del doctor Eder Zamarrón, ¿qué medicamento sería el de elección para iniciar y subir la presión a este paciente? Unas tarjetitas. Un aplauso, por favor. Pero ya el que ganó ya no vuelve a ganar, ¿eh? Y ya puede salirte del curso. Ah, de acuerdo. De acuerdo todos con eso. Muy bien. Primer caso resuelto. Observen cómo integran todo. Ojo, y estamos viendo la parte del estado de choque del soporte hemodinámico de este paciente. Exactamente. Se le toma un electrocardiograma, tiene el ST elevado. Recuerden, si está a menos de 120 minutos, cuando llega a un centro que no es de cateterismo, hay que mandarlo para que se abra con una intervención coronaria percutánea. Si no está a menos de 120 minutos, se tiene que hacer una trombólicis o fibrinólicis. Claro, si llega a un centro que sí sea de cateterismo, se tiene que meter a la ICP, a la intervención coronaria percutánea, en menos de 90 minutos. Y todo paciente que se trombolice, se tiene que ir como quiera a una sala de hemodinámico. Si abre la arteria, entre 3 a 24 horas. Si no abre la arteria, lo antes posible. Acuérdense que todos deben de recibir intervención coronaria percutánea en este tipo de infarto o de hemocardio, y más pues porque está con choque cariogénico, pero en general todos tienen que hacerlo. Gracias.